SUSCRÍBETE somos socios chicos y hemos abierto una tienda de sushi bueno, 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 sushi compañero ¿y qué tenemos que hacer en este juego? pues nada, tenemos que coger los ingredientes ponérselos aquí, lo ponemos por aquí y mi mini pelotocino crea lo primero y luego ya nosotros pues ponemos aquí los ingredientes, eso sí chicos los ingredientes llevan 5 días fuera de la nevera porque es así como más sushi, no sé si lo entendéis sabe mejor bueno, pero ahora vamos a vender esto por aquí a ver lo que lo quiere, si quieres te lo regalo no lo quiere, vale, pues nada, eso es que huele un poquito, bastante mal bueno, queridos amiguitos a todos y a todas nos encontramos en The Extra que podemos hacer sushi y papá está equivocadísimo pero yo creo que papá no va a estar equivocado porque el sushi huele mal es que mirad donde lo tenemos los ingredientes es que no están refrigerados y bueno gente, tenemos nuevos códigos en este nuevo juego vamos a ir a por ellos pero como siempre lo primerísimo mi compañero mini pelotocino si nos ha quedado dormido vamos a darle una colleja vamos hombre, espabila bueno gente, tenemos nuevos códigos vamos a ir a por ellos pero como siempre lo primerísimo de todo ya sabéis pegarle vuestro poderoso like al vídeo suscribiros al canal que me ayudáis muchísimo y seguirme a mi cuenta de Roblox ¿para qué tío? pues para que seáis socios conmigo me sigáis a mi perfil de Roblox y aquí os unáis a los vídeos a todos porque ya sabéis que me meto siempre en partidas públicas para que os podáis unir a través de mi perfil ¿este no lo quiere? ¿quiere pizza? bueno pues tú a la mañana malo bueno gente ¿dónde tenemos que ir a poner esos códigos? tenemos que ir ojo a el simbolito donde pone A B X Codes que os señalo le pinchamos perfecto y aquí ponemos esos códigos vamos a ir a por el primero y os digo lo que nos van a dar se viene bueno pues vamos a por ese primer código ahí lo tenemos es ZIRFLOOR y ojo con este código porque nos va a dar dinerito dólares ¿cuántos? 200k lo copiamos y lo canjeamos vale chicos hay que estar metidos en el grupo así que me voy al grupo me uno y canjeamos esos códigos he vuelto chicos he vuelto con los códigos me he tenido que unir al creador del juego a su grupo vale para poder canjearlo luego si queréis os podéis quitar y ojo con este código que os he dicho que nos daban 200 dólares así que lo copiamos y le damos al Reden y ahora sí que sí ahí está chicos 200k bueno bueno y vamos a por otro código que nos va a dar más dinerito y siguiente código gitillo joinet joinet todo en mayúsculas código fácil y sencillo y ojo con este código porque nos van a dar 150k lo copiamos y verde que te quiero verde ahí está chicos 150k 363 los tres han sido porque hemos vendido algo y nada gente vamos a ir a por el siguiente y último código gitillo así que suscribiros activar la campanita porque seguiremos poniendo más códigos de este pedazo de juego vamos a por él bueno y el último codigazo optimización perdón bueno gente optimización ojo con este código porque no nos va a dar dinerito cuidadito porque nos van a dar 50 susis vendidos tremendo código lo copiamos y Reden que te quiero Reden ahí está chicos 50 de susis vendido bueno 50 de susis podridísimo vendidísimo y nada gente con mi compañero lobo mi empresario y socio nos vamos a despedir espero que os hayan valido los códigos como siempre ya sabéis pegarle vuestro poderoso like al vídeo suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo si no nos han metido en la cárcel por intoxicación adiós adiós chao chao adiós we'll be live live live